En cambio cuando Donald Trump la pagábamos a 1.80 y 3 años Como siempre le digo, vayan a mirar el video de este señor que tenemos que deportar de este país por traidor a los Estados Unidos Si, este es un traidor Quiero empezar diciéndole que al pueblo norteamericano votó en contra de Donald Trump No le importa si la gasolina estuvo a 1.80 como tú dices Que es falso, porque estoy seguro que si yo te pregunto la explicación de cómo llegamos a la gasolina a 1.80 Tú no tienes cómo explicar eso Pero yo como sé que tú no sabes y mucha gente tampoco sabe Te la voy a contar Los rusos con Arabia Saudita y la OPE Se estaban dando cuenta de que Estados Unidos bajo la administración Trump debido a la apertura que hizo Obama Se estaba convirtiendo o ya se había convertido en el productor número uno y exportador número uno de petróleo Le estaba quitando la primacía o estaba creciendo demasiado por encima de muchos países en ese aspecto del petróleo ¿Y qué hicieron ellos? Bajaron el costo del petróleo de forma artificial También te cuento que la mitad de la población del mundo o más de la mitad de la población del mundo estaba encerrada en su casa ¿Ok? También te cuento eso Que eso se llama oferta y demanda La gente está en su casa encerrada Los precios de los productos bajan porque no hay consumo Yo sé que tú no entiendes eso Pero no importa Vamos a seguir ¿Cómo fue que bajó la gasolina? Hicieron que bajara la gasolina de forma artificial para destruir la economía norteamericana destruir la industria petrolera norteamericana y lo lograron Porque cientos de empresas norteamericanas que se dedicaban a lo que tenía que ver con el petróleo tuvieron que irse a la bancarrota porque ya no podían seguir trabajando a los costos artificiales que habían puesto el precio del barril de la gasolina del petróleo Porque el precio del barril del petróleo para que funcione las empresas norteamericanas tienen que oscilar de 40 a 60 pesos el barril Si se baja de ese costo tienen que cerrar porque no pueden trabajar a pérdida Y muchas empresas norteamericanas perdieron Se tuvieron que ir a la bancarrota Cientos de miles de norteamericanos se tuvieron, quedaron sin empleo Por eso te digo que usted es un traidor Y todo el que piensa como usted es un traidor Porque lo único que usted está pidiendo es que por el beneficio de ahorrarse unos kilitos O sea, a veces a uno le duele estas cosas porque en definitiva todos queremos ahorrarse unos kilitos Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo no ahorramos unos kilitos por unos meses? Al costo de cientos de empresas norteamericanas en la bancarrota Cientos de miles de norteamericanos perdieron sus empleos Porque los enemigos de Estados Unidos se pusieron de acuerdo para destruir la economía norteamericana El problema es que como bajo la administración Trump vivíamos bajo una mentira Y como eso le convenía a él Nunca te lo explicó Y cuando lo explicaron Tú no lo escuchaste porque lo explicaron en los canales Que a ti probablemente no te gustan Porque son socialistas, comunistas Y esa pila de cosas Y tú no te enteraste Pero a gente como tú Gente que piensa como tú Gente que son los enemigos de los Estados Unidos Deberían de sacarlo Y te deberían de mandar para allá Para donde está tu presidente Tu presidente Maduro Donde tú te fuiste Donde regalaban el combustible Y parece que no era tan bueno que lo regalaban Entonces aquí tampoco es bueno que lo regalen Porque yo conozco tu país Y en tu país Con un dólar Llenabas el tanque de un expedición Pero parece que eso como a ti no te gustaba Pero si quiere que suceda aquí Si quiere que se destruya la economía norteamericana Porque ustedes son los enemigos de este país Tú y todos los que piensan como tú Son los enemigos Enemigos de esta nación Igual que Donald Trump ¡Gracias!